Queremos a través de estos pequeños videos mostrar el efecto de impacto de las grandes actividades que hacemos a través de nuestro grupo de líderes y de nuestro grupo de visiones UPV Seccional Bucaramanga. Que sea esta la oportunidad para invitar a toda la comunidad estudiantil para que no solo nos conozcan, sino también hagan parte de esta bonita experiencia en la UPV Seccional Bucaramanga. Nosotros somos Planeta Libro, recuerda que la lectura te abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. Este año estuvimos trabajando con niños de cuarto y quinto de las puertas de cauchos, en donde les pudimos hacer actividades relacionadas con la lectura, como su bócus, copas de letras y cuentos grupales, donde ellos pudieron aprender un poco más sobre nuestro proyecto y sobre todo lo que hacemos en el día. El proyecto Planeta Libro busca fomentar la lectura en los niños. Por medio de actividades buscamos generar una buena relación con los libros, mejorando la comprensión lectora. En el proyecto nos dimos la tarea de investigar cuáles eran los intereses de los niños. Por ello hicimos una encuesta para poder tener ese primer contacto con ellos e interactuar acerca de sus gustos en comprensión lectora y aquellos libros que les fascinaban. Una de nuestras actividades fue ir a la escuela de los cauchos, en donde allí pudimos desarrollar pequeñas guías de comisión lectora y cómics, donde ellos pudieron experimentar y potenciar esa habilidad de reflexionar y dar su propia perspectiva acerca de la historia. Tuvimos la oportunidad de acelerar el día del idioma con los niños en la biblioteca de la universidad, en donde con actividades como su docus, poder adivinar palabras, hacer sopas de letras y una dinámica de títeres guiadas por el departamento buenístico, pudimos tener la oportunidad con ellos de brindarles un momento agradable y poder compartir la importancia del día del idioma y nuestro proyecto. Uno de nuestros objetivos este semestre fue que los niños pudieran estar en ese proceso de inmersión en la lectura para que poco a poco pudieran coger ese agrado y ese amor hacia los libros que les motivara a seguir leyendo y tener un mejor proceso de convrensión lectora. Planeta Libro es un proyecto de lectura con niños que no solo busca mejorar sus habilidades lectoras, sino también busca dejar una huella humana como tal y que sea algo duradera. A través de todo esto desde la magia de la lectura, donde ellos pues exploran nuevos mundos y desarrollan diferentes valores como lo son la empatía y la comprensión con sus compañeros y con todas las personas que están a su alrededor. De igual forma, los inspiramos a ser un agente de cambio tanto en sus comunidades como en los diferentes entornos en los que se puedan llegar a involucrar, buscando que marquen esa diferencia en la vida de ellos y obviamente en la vida de los demás. Lo más lindo de Planeta Libro es poder llegar a empatizar y entender la realidad de las otras personas, buscando dejar una huella como ya lo dije, que yo creo que el mayor enfoque y como tal la razón de lo que es este proyecto. Nosotros somos Planeta Libro, recuerda que la lectura te abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. Imagine for a moment when you step out of your comfort zone, pack your life into a suitcase and embark a journey around the world to study international business in Cochule Bremen. An institution that not only opens doors for academic excellence, but also provides extraordinary opportunity to participate in projects like Europa Maxchule. Hello, I am María José Palacios Gomez. Join me as I reflect on this transformative journey filled with gratitude, laughter and invaluable lessons learned as being a teacher in Alexander von Humboldt School. I feel incredibly blessed, I feel incredibly blessed, it was more than just a rule. My heart swelled with appreciation for the group of students who not only supported me, but actively engaged in every class, radiating happiness that became the heartbeat of our time together. And oh my God, the sweet moments we've shared. If feeling candid was an Olympic sport, my students would surely be champions. My name is Ahmed, I am from Syria. Hello, my name is Clifford, I come from Ghana. Hello, my name is Pavli, I am from Syria. My name is Yulian, I am from Poland. My name is Farah, I am from Syria. My name is Waiwi, I am from Syria. My name is Ksenia, I am from Ukraine. I am from Iran. My name is Maria Jose, I am from Colombia. My name is Maria Jose, I am from Colombia. My name is Milan and I am from Ukraine. It was a privilege to witness the beauty of the diversity as you brought into your individual perspective to our classes. Your openness, curiosity, and willingness to embrace new ideas. I extend my special gratitude to Carolina, a fantastic and cheerful teacher. Her kindness in opening her classroom to me made my time at the school truly special. Carolina's positive energy created a welcoming atmosphere since the day we met through FaceTime. Her support and advice were invaluable, getting me through the challenges of teaching with competence. You all taught me more than words can express. Me enseñaron que la diversidad de culturas, idiomas, enriquece en nuestro mundo, pero la esencia humana que compartimos nos une más allá de las palabras. Gracias. Gracias. Libre soy... Libre soy, libre soy, no puedo no más. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy me prendo a luz. ¿Voy a tomar un poco? Sí. Querida comunidad UPB Quiero mostrarles en este video Un poco de lo que hacemos en Misiones Hola soy Santiago Quiero hablarles sobre la misión Cuidando Coraciones Sabios Realizada en el Ancienato Juan Pablo II Donde vivimos unas experiencias Lindas Al jugar con ellos Bailar con ellos Darles música Y ofrecerles un rico desayuno Fue una experiencia muy linda Ya que los mensajes que nos daban ellos a nosotros Nos llenaban pues el corazón Hola soy Juliana Y quiero comentarles un poquito Sobre que vivimos en Misiones de Semana Santa Y la vivimos en la vereda Sevilla Fidecuesta Santander Con varios de la Universidad Constitución Bolivariana Y vivimos un poquito el compartir con las familias Los jóvenes y los niños Y sobre todo meditamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Donde podemos compartir profundamente este trigo pascual Y podemos entender y comprender y llenarnos de alegría De lo que es darnos Porque siempre hay más alegría en dar que en recibirlo La experiencia con las personas habitantes de calle Fue fundamental para nosotros Acercarnos a realidades Las cuales están ahí Pero nosotros no tenemos pleno conocimiento O plena conciencia de ello Son personas que por X o Y razones Han terminado en la calle Y son personas que realmente son Humanos Como nosotros Muchas veces se los trata como si no fueran nada Y una frase importante Sería Al ayudar a las demás personas Me ayudo a la vez a mí mismo Hola Desde la Pastoral Universitaria Organizamos una salida Que fue la Ruta Cero Desnutrición Fue en la Fundación Mica Pasión por Ayudar Esa actividad consistía en darle desayuno A 97 niños de los barrios Camilo Torres Y Villas de Girardot Para esta actividad Donamos 500 huevos Y 500 panes Esta actividad Nos permitió poder compartir Con los niños de estos barrios Y conocer la situación En la que ellas encuentran Por eso estamos Unidos por la alimentación Compartiendo esperanza Los encuentros que tenemos los jueves Se caracterizan por tener Un espacio espiritual Humano Comunitario Y pastoral Hola Soy Carlos Prada Coordinador del Grupo de Misiones UPV Soy el encargado de acompañar Y liderar al grupo Para cumplir las metas Y objetivos propuestos Hola Mi nombre es Becky Ramírez Soy la encargada de organizar Y coordinar Todas nuestras misiones Mi función principal Consiste en trabajar Junto a entidades Y organizaciones Para gestionar Nuestras actividades Y las donaciones Necesarias para esto Hola Soy Catalina Nariza Hago parte de la logística interna Del grupo Mi labor principal Es motivar a los chicos Para que participen activamente En nuestros encuentros Y también contribuyo Para que todos nuestros objetivos Y metas sean alcanzados Hola Soy el hermano Javier Los hermanos de la Sagrada Familia Y junto a Juliana Estoy encargado De hacer los encuentros De formación Para el Grupo de Misiones Todos los jueves A las 6 de la tarde Hola Soy Kelly Manrique Y mi función principal Es llevar las finanzas Para así Llevar a cabo Nuestras actividades Soy el padre De Ibarmando Liscano Rodríguez Capellán De la Universidad Pontificia Y acompaño El grupo De Misiones De la Universidad Y esto es Misiones UPEI Misiones UPEI Misiones UPEI Misiones UPEI